A tres semanas del asesinato de Micaela repercusiones, no hay asignaturas pendientes, podríamos decir. Por ejemplo, la reglamentación del registro de los violadores, que debía el gobierno después de que la ley se tratara en el año 2013. Vivian Perrón está en comunicación con nosotros. Vivian, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo toman, Vivian, esta iniciativa? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero, nosotras, después de que se votó la ley, como vos bien dijiste, en el año 2013, nos habían dicho que la ley ya estaba reglamentada y que solamente faltaba ponerse de acuerdo dónde iba a quedar el registro de ADN, si iba a quedar en el Ministerio de Seguridad, si se iba a llevar adelante desde el Ministerio de Justicia, pero cuando se produjo el cambio de gobierno ahí, nos dijeron que no estaba reglamentada la ley, por eso, bueno, ahora ya se escribió la reglamentación. Ayer que tuvimos reunión en el Ministerio de Justicia, nos dijeron que está a la firma, falta que lo firme el Ministerio de Seguridad, se va a, el registro de ADN va a quedar dentro del Ministerio de Justicia y están viendo con el CONICET cómo se va a aplicar, qué sistema se va a utilizar, dicen que en el mundo se utilizan dos sistemas, y bueno, ya que se tardó tanto, lo que estamos diciendo es que realmente después sirva en nuestro país, y lo que nos dijeron ayer, que esperemos que realmente se haga, es que va a ser en forma más amplio, porque desde la Asociación Madres del Dolor no estábamos de acuerdo con la ley, porque dice que solamente van a quedar registrados los ADN de aquellos violadores que tengan sentencia firme, y sabemos que en la Argentina hasta que una sentencia queda firme pueden llegar a pasar 5, 6, 7 años después de un hecho. Y en el medio salidas transitorias y nuevos delitos, lamentablemente sabemos que es así, Vivian. Ese es el punto en el cual ustedes disienten el resto de las condiciones que se están reglamentando. Estamos de acuerdo con el resto, pero por eso este registro va a quedar hecho en forma más amplia por si se modifica la ley, y ya se pueden entonces sí registrar los ADNs, aunque la sentencia no esté firme. Entonces, bueno, eso es positivo también. Bien, Vivian, gracias por este punto de vista. Vivian Perrone, Madres del Dolor, a propósito del anuncio inminente del gobierno, que es dar curso a la ley que ya había sido tratada en el año 2013. Vivian, muchas gracias.